Las propuestas para construir un monumento en honor a Lincoln surgieron poco tiempo después de su asesinato en 1865, pero la construcción no comenzó hasta casi medio siglo después. Hecho de mármol de piedra caliza metamorfoseada, fue diseñado por el arquitecto estadounidense Henry Bacon para rememorar los clásicos templos griegos. El monumento a Lincoln está rodeado por una hilera de 36 columnas dóricas, una por cada estado o parte de la unión al momento de la muerte de Lincoln. En la entrada se pueden observar dos columnas más. Un arquitecto, diseñador o ingeniero debe hacerse parte del contexto, del motivo, del monumento para inspirarse, para sentirlo, para poder diseñarlo. Sobre las columnas están los nombres de los 36 estados y las fechas en las que entraron a la unión. Sobre ellos están inscritos los nombres de los 48 estados de la unión para el momento en que culminó la construcción del monumento en 1922. El interior está dividido en tres salones. Los salones laterales contienen inscripciones talladas del segundo discurso inaugural y el discurso de Gettysburg. El salón central contiene la escultura de Lincoln Sentado, la cual fue diseñada por Daniel Chester French, un escultor que trabajaba frecuentemente con Henry Bacon, el arquitecto del proyecto en general. La escultura de Lincoln mide aproximadamente 6 metros de altura por 6 metros de ancho, construida a partir de 28 bloques de mármol blanco. La figura de Lincoln observa a través del portal abierto en dirección al monumento a Washington y al Capitolio. La idea de un templo es atravesar cámaras y capas de arquitectura que limpian, que transforman, que hacen pensar en ese momento. Ya que Abraham Lincoln es considerado uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, el monumento ha sido un lugar popular y simbólico. En los años 50 y 60, se convirtió en un punto focal para el movimiento por los derechos civiles. En 1963, Martin Luther King Jr. dio su histórico discurso, Yo tengo un sueño, frente a unas 250.000 personas en este lugar. Este monumento es el más visitado entre los conservados por el servicio de parques nacionales. Mucho más que otros lugares famosos, como la Estatua de la Libertad, el Monte Rushmore y el Puente Golden Gate. La leyenda sobre la Estatua de Lincoln reza, en este templo, como en los corazones de aquellos por los que salvó la unión, se consagra la memoria de Abraham Lincoln para siempre. La leyenda sobre la Estatua de Lincoln. Esta leyenda sobre la Estatua de Estado de